El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes Y tú Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma esa ciudad aún existiría Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos se dan cuenta que aquí la predicación de Jesús se nota No fue así como podríamos decir nosotros Tranquilita, todo dulce de leche En estos días estamos escuchando Como el Señor insiste, golpea Incluso decía Ustedes piensan que viene a traer paz, viene a traer el fuego, la espada Ustedes dicen Tenés que tomar una opción Tu opción va a tener que ser una lucha continua Y aquí también nos está diciendo lo mismo El deseo verdaderamente de Jesús Porque nosotros nos empeñemos en construir el reino de Dios Nos empeñemos en asumir el camino por el reino de Dios es muy fuerte Entonces por eso es que el Señor insiste demasiado Ahora insiste y nos dice Dale fuerza, ánimo, nipe, quitate, upepe Incluso aquí va comparando con estas ciudades Que fueron ciudades rebeldes, verdad Así entendidas amenazas de estas ciudades y aquí entra por ejemplo la primera parte hay de ti Corozaín, hay de ti Bebsaida porque si los milagros que se realizaron en tu ciudad se hubiesen realizado por ejemplo donde en Tiro y en Sidón hace tiempo que se habrían convertido ¿acuerdas? cuando ya convertimos en ajina guri son estos dos lugares hay lugares arqueológicos interesantes que están ahora con la arqueología israelí o sea en Israel visitando Tierra Santa y se ven estos lugares se pueden ir a visitar tanto Bebsaida Bebsaida está más de una parte privada las privadas son las que llevan esa parte arqueológica y o sea la que dicen que es Bebsaida ustedes saben que ese lugar arqueológicamente no pudieron todavía encontrar y saber dónde, dónde realmente estaba esta Bebsaida del Evangelio Corozaín sí, eso sí ahí están estos lugares como les estaba diciendo ese está con el Parque Nacional de Israel que se puede visitar ahí está la Domus Galilea también ahí cerquita del camino los neocatecumenales también tienen su hermosa casa y esa parte bueno entonces fíjense aquí lo que el Señor nos está llamando y nos está diciendo peña convertida pero te con la peña convertimos la sea ya pues venga pues te ves y yo creo que a Jesucristo ayer va todos estos milagros todo esto que ha sucedido en medio de ustedes ah, ni un pez saber una peña convertida ni un pez saber y le compara y dice si fuese en Tiro y en Sidón esas son ciudades extranjeras que están allá al norte de los fenicios en aquel tiempo entonces le está diciendo si estos mismos milagros se hubiesen realizado en aquellos lugares paganos que ni son judíos en ese tiempo incluso se acuerdan que viene aquella mujer este tiro o sea de tiro de esa zona si lo fenicia de allá viene una mujer se tira a los pies de Jesús y le pide que le cure a su hija que está poseída Jesús al comienzo no puedo tirar yo en la comida de los hijos a los perros así como le dicen pero sabes que señor y esa es la fe que le conmovió a Jesús imagínense lo que le dice pero los perros señor comen las migajas que caen de las mesas de sus amos queridos amigos se dan cuenta si esas personas recibiesen esa gracia que ustedes tienen aquí a disposición pericópeitenio pericóneo todos los elementos a ver la peña de comer tijano cada año pericó cada acupé cada año pericó la pende capilla la pende parroquia la pende diócesis esta terimba en pericó la pende fiesta la virgen de la asunción pericó muchas cosas pericó la pende celebración de semana santa cuaresma navidad por cosas y coyeresco la upea naña en dulce naña en dulce 20 y después todos los medios todos los medios hoy en día así que si no te contenta lo que se dice en medio de nuestro pueblo de nuestra gente nuestras celebraciones como el señor nos habla a pericó ahí hoy por los medios de comunicaciones televisión de cable televisión internet que tú eres y se sabe ya se mi van de beñan de llara en a llevo con ingles frances alemán en el bañan de como ahí a llevo ya como ahí la de televisión entonces ya en do dale fuerza aprovechemos porque si esto tuviesen otros ellos verdaderamente se hubiesen convertido por favor entonces ustedes que tienen todo aprovechen porque el Señor dice está en medio de ustedes que así sea